¿Tú te consideras alucin, fresa o cholo? Ah, pues cholo. Ah, jala, ¿y por qué cholo? ¿Cómo se viste un cholo? Mira, mira, mira. A ver, mira, mira, acá. Ok, ya, 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 ya. ¿Qué oboles, carnal? Cartera y celular, ya te la sabes, ¿eh? ¿Cómo se llaman? Connie. Pau. Y... Mariana. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Bombón, burbuja y bellota. ¿Ustedes se consideran fresas, alucin o cholas? Yo chola. Ah, chinga. ¿Tú chola? Ok, chola. ¿Por qué chola? Pues no sé, me identifico como chola. ¿Sí? ¿Te identificas como chola? ¿Tu vida es en el bar y todo el rollo? Exactamente. Ah, cala, chinga. Vamos por unas cervezas, ¿cómo dice una chola? Vamos por una chela. ¿Qué onda, campeones? ¿Cómo se llaman? Kevin. José. Diego. ¿Ustedes se consideran fresas, alucin o cholos? Fresa. ¿Tú? No, fresa, fresa. ¿Nos podemos considerar pobres? ¿Cómo se viste un fresa o qué rollo? La respuesta, mire. Ah, jala, jala. Es buchi. ¿Cómo hablan los fresas, güey? Así, bien, acá bien fresotas, ¿verdad? A ver, una frase que te vienes acá. No, pues, no sé, papi. Así, papi. ¿Qué oso? O sea, ya córtale. ¿Tú eres fresa, alucin o cholo? Alucin. Ah, jala, ¿por qué es alucin? Eh, me gusta traer Jordan, sobaquera, suelita roja. Ya saben en qué la movemos. Tranquilo, hombre, tranquilo. Suelita roja, órale. Oye, ¿qué música escuchas? A Luis R. También me gusta Karim León. ¿Cuál te gusta? A Luis R me gusta JGL. Y todos los cheques vienen firmados por JGL. Ay, jota ahí. Oye, tú sí eres bien alucin, entonces. ¿Cómo conquistas una chava en modo alucin? Le doy un ramo de flores. Así, grandote. ¿Qué carro debe tener un alucin? Un acá, placozón, pero que haga placa. ¿Ya pensaste qué quieres ser cuando seas grande? Pues, ¿qué otra cosa? Pues, un chingón como mi papá. Oigan, ¿ustedes se consideran fresas, alucines o cholos? Cholos. ¿Tú? Cholos. Cholos. ¿Por qué? A ver, ¿cómo se viste un cholo? ¿Cómo saca la actitud del cholo? Los pantalones como de guardacacas. ¿Cómo son así de guardacacas? A media nalga. A ver, a ver, ¿pero cómo, cómo? Jala, perrillo. Penado de Anuelia. A ver, cenadito de Anuelia. La gorra. La gorra, de los tenis. ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Los iPhone 1. Ya está. Los cortés. ¿Y cómo conquistan acá una morrita? Con la pura mirada. ¿La pura mirada? Sí. ¿Qué onda, carnazo? ¿Cómo te llamas? Todos nos conocen como el Yaga. Como el Yaga. A ver, mi buen Yaga. ¿Tú te consideras fresa, alucin o cholo? Ah, no sé, pero la neta. ¿De qué tengo cara? ¿De qué tengo cara? Depende, mi buen. ¿Ustedes se consideran fresas, alucin o cholos? Fresa. ¿Y tú? Entre alucin y fresa. ¿Por qué se consideran así? Yo porque me la veo en pura zona buena. ¿A qué debe haber tamales de caviar? Y atoles de champaña. ¿Cuánto gana un fresa? Trabajo en el bar de un primo. Tres mil, cuatro mil pesos. ¿Cómo hablan fresa? ¿Con dónde tan fresa, fresa? No digas, mamadas, Mary Wayne. ¿Tú eres fresa, alucin o cholo, cabrón? Alucin, alucin. ¿Alucin? Órale, ¿por qué alucin o qué rollo? Ah, pues quieres comprobar para quién trabajamos. ¿Tú te consideras fresa, alucin o cholo? Yo me considero cholo, eh. ¿Por qué te consideras cholo, qué? Pues porque acá ando con los compas. ¿Qué andas haciendo o qué? A ver a los morritos. ¿Y cómo conquistas todo a una mujer? Hola, morrita. Vente, acá. Acá. Yo te doy todo mi corazón. Yo te amo y todo. ¿Ustedes se consideran fresas, alucin o cholos? Chacafresa. Ay, eso, ¿cómo es o qué? ¿Cómo ando vestido? Nos van, qué galán. ¿Cómo conquistas a una mujer tú? Nada más le digo, ¿qué onda, mami? ¿Qué onda más estás? ¿Unos besos o qué? Hay algo que este joven no haga bien. ¿Y tú, carnal? No, yo también soy bellaco. ¿Cómo le dirías a una mujer acá que te gusta? Pues la bailaría machín. ¿La demostración acá cómo la traerías? Vente, vente. A ver, a ver, a ver. No, con urracas vamos. La boda la celebraba. Vaya con la rumbo. ¿Tú te consideras fresa, alucin o cholo? Fresa, alucin. Ojalá, esa no me lo sabía. ¿Por qué? Porque hay veces que me he visto mitad fresa. Mitad fresa no normal. Con gorra alucin y digo palabras alucines. ¿Y cómo son las palabras fresas? Fresas de, o sea, obvio. Y ver a gente y así como barrerla. ¿La gorra cómo es? De gallo. Bueno, ahorita no la traigo. Bueno, traigo una de tigre también. Pero siempre es la de gallo. ¿Algo más que haga un fresa alucin? Ponerte bien pedo todos los fines. ¿Qué carro debe tener un fresa alucin? Puro veme. No lo tengo, pero puro veme y así. ¿Qué música escucha un fresa alucin? Corridos, banda y reggaetón. ¿Qué traes en la mariconera? Traigo, no, mis cargadores para el concierto. ¿Tú te consideras fresa alucin o cholo? Jesucristo bendito. Yo creo que como tipo de cholo y fresa. ¿Qué música escucha un cholo fresa? Los acostan, no sé. ¿Tú te consideras fresa alucin o cholo? Cholo. ¿Cómo hablan los cholos? Extraño. A ver, un ejemplo. ¿Qué onda? ¿Tú te consideras fresa alucin o cholo? Cholo. ¿Cómo se debe vestir un cholo acá? Pues con converse, este, chor. Y un sueterzote acá. No puedo creer grandotes acá. ¿Tú te consideras fresa alucin o cholo? Depende de la gente. Depende. A ver, ¿cómo, cómo? Si estoy entre puros cholos, soy cholo. Si estoy entre puros fresas, soy fresa. Eres un mago, Harry. ¿Con fresa cómo le haces o qué rollo? Pongo de Luismi, digo osea, camisita, gorra de animalito. ¿Ustedes se consideran fresas alucines o cholos? Cholos. ¿Cholo? Cholos. Cholos. ¿Por qué cholos? Porque siempre andamos en la calle. Andamos con pantalones bien largotes, playeras bien largotas. Grafitea paredes. ¿Ustedes grafitean? No, solo dibujamos. Eso es parte de crecer, Tim. ¿Qué frase se avienta un cholo? Ya te la sabes, carnal. ¿Cómo se ligan a una chava acá en modo cholo? No, pues que si quiere salir ahí nos vamos para los tacos rojos, a ver si quiere. ¿En la banquetilla de ahí al cajejón unas guamas o qué? Ah, güey, ¿no? Me la llevaré a comer. Cuando regresemos le digo a mis amigos que actúen como si la fueran a asaltar y yo la defiendo. Eso sí es cine. ¿Tú te consideras alucine, fresa o cholo? Humile. Si no me quieres, ni modo. De amor no voy a morirme. ¿Tú, campeón, te consideras fresa, alucineo, cholo? Cholo. ¿Por qué te consideras cholo? A ver. Pues nada más. ¿Nada más? ¿Qué? ¿Qué música escucha un cholo? Quien tuviera los ojos de esa morena, bailando la cumbia se ve bien buena, pelo largo, boca que quema, labios rojos que me envenenan. Bájala, 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 bájala. ¡Eh, razona! Esperemos les haya gustado muchísimo este video. No olviden seguir mandándonos todos sus videos a nuestro Instagram porque los vamos a estar subiendo, raza. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y como ya saben, pórtense bien y bye. Gracias por ver el video.